La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús le dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú no siendo más que un hombre pretende ser Dios. Jesús le replicó, no estás escrito en su ley, yo les he dicho ustedes son dioses. Entonces, ahora bien, si ahí se llama Dios a quien fue dirigida la Palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y me envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago a las obras de mi Padre no me crean, pero si las hago aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en el silencio de este día vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo te refleje. Amén. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué alegría encontrarnos de nuevo a través de Radio Natividad. Y encontrarnos de nuevo a través de las redes sociales. Qué alegría, qué bendición podernos comunicar a través de las redes sociales. Hoy de nuevo nos encontramos con Jesús y los fariseos. ¿Verdad? Qué dilema durante todo estos días. ¿Verdad que no fue fácil? La vida de Cristo aquí en la tierra. Dice la Escritura que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y aparte que no lo recibieron, pues tampoco lo aceptaron. Porque la salvación venía primero para los suyos y los suyos no lo recibieron y no lo aceptaron. Y vemos pues toda esta gran polémica. Pero aún así nosotros ya como conocedores de la palabra de Dios y de los misterios de Dios, pues creemos fielmente que está escrito que el Mesías vendría a salvar a la humanidad. Y así nosotros lo creemos firmemente. Y hoy hay un mensaje. Y con razón decía Jesús por su fruto los conoceréis. Y hoy este problema sencillamente que los judíos lo quieren apedrear le dice, pero si he hecho tantas cosas buenas. En sí, en cierta manera le está diciendo, mira, pero qué de malo he hecho yo. ¿Por cuál de todas estas cosas buenas ustedes me quieren apedrear? Y los judíos son conscientes. Dice, no te queremos apedrear por ninguna cosa buena, sino porque eres un blasfemo, porque pretendes ser Dios, el Hijo de Dios. Y Jesús prácticamente le recuerda, pero es casi le está diciendo, es imposible que alguien obre tan bien. También casi que es imposible le está diciendo que alguien que haga tantísimo bien, que haga milagros, cosas que jamás se habían visto. Alguien que pueda hacer esto sin Dios. Y por eso le dice, crean, crean por lo menos las obras que hago, porque es que no las hago por mi cuenta. Sencillamente esa es la misión, eso fue lo que me envió el Padre. Yo hago la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es que todos se salven. Y vengo a salvarlo, a rescatarlos, a sanarlos, a liberarlos. Esa es la misión de Jesús. Las obras, por sus obras lo reconoceréis. Entonces no sencillamente hay personas que hablan muy lindo, sí, chévere, y grandes predicadores, pero no hay obras. Y por eso dice Santiago, la fe sin obra está muerta. Y hoy en día en nuestra iglesia creo que tenemos muchas personas así, muchas personas consagradas, muchos servidores. Que sencillamente, puro bla, 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 y pocas obras. Y que esto nos sirva para todo. A ustedes que nos escuchan. Es decir, nuestra vida es, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y por su fruto lo reconoceréis. Es decir, usted y yo no podemos estar en esta tierra y no dejar nada. Tenemos que dejar una huella y una huella buena. Que nos reconozcan por algo bueno y que nos recuerden por las cosas buenas. Por eso el mensaje de este día es hacer grandes obras. Y no sencillamente para que nos vean, sino porque ese es nuestro deber como cristiano. Todo cristiano, dejemos hacer buenas obras en nombre de Dios y para la gloria de Dios. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hico, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Feliz día. Gracias por ver el video.